Sí, ya le pueden dar la bienvenida a Ripio, creo yo. ¡Bienvenido! ¡Vaya! Ok, última pareja que le tocó improvisar a Kevin porque la pareja que tenía, que por ahí me decían que hasta una rosa le tenía para ver si la conquistaba. Yo creo que el video no estuvo. Pero al final la dejó plantado. Y lo que pasa es que ella era la última, conoció a Kevin de la Corte. Ajá, cabal. No, a mí no, a la Norma nomás le dijo, me tuve que ir bien, ya estuve. Ella sabe cómo es. Pero está bien, no es de extrañar, ella es invitada nomás, vino nomás porque sí va. Vaya, entonces, entonces, la pareja de la Cuchi Cuchi, que tiene la oportunidad de reivindicarse, porque la pareja que le asignamos la dejó mal parada. Diablo, despertá ya, papá. Mira, nomás te va a la par de la mona y vos te perdés, hijo. ¡Qué barbaridad, hijo! Es que vos estás de verdad clavado con esa mona, me. Nomás llegás ahí a la mona y tu vida se pierde. ¡Otro mundo! ¿Ya te pasó la reacción, Nayeli? No. ¿No te ha pasado todavía? Mira, Diablo, no te recomiendo que te acerques a la mona, papá. Porque vos, es que cambias tanto cuando estás con la mona. ¿Por qué? ¡Por bruto! Porque te enamoraste, se me han empasmado. Vaya, entonces, vamos con la siguiente pareja, la Cuchi Cuchi y Kevin. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver, ¿qué canción tienen, Armando? ¿Van a ver que yo no era la de nada? Bacio Window. Ah. Bacio Window. Past o Fuito. Vaya, eso es Fuito, vaya. Vaya, ajá. Es tango. Ah, el género tango, ¿verdad? ¡Uh! ¿El tango es argentino? Sí. Tango es argentino y el flamenco es español. Sí. Flamenco es español. Tango es argentino, creo yo. ¿El flamenco es argentino? No, al revés no es. El flamenco, de verdad, el que va así, que enrolla las manos así. Él sabe qué ritmo faltó poner y que le vamos a poner el otro. ¿Cuál? Va a ser el ritmo... Ten derecha. Flamenco. ¿Cuánto tengo? No. El ritmo que una vez Mabel, Mabel puso un reto que lo bailaran. Ah. No, no, chacho, chacho, como árabe, cabal. Sí, creo que abrió la Jessica. ¿Qué se parece al flamenco que... Ajá, que mueve la mano así de... Esa. Es como árabe, es como árabe. Que se pone un manto aquí de aquí para abajo Y así bien bonito Vaya Ajá, como gitano, gitano Ah, sí, gitana se llamaba Gitana, esa gitana Vaya, Mabel gitana, es lo mismo Vaya, ajá Entonces Ahora vamos con La gitana, hija Antes era gitana, después era Mabel Mabel Y después era Voy, ajá Entonces El turno de Kevin y La Cuchicuchi Vamos a ver Cuchicuchi está lista Kevin está listo Vaya, ustedes públicos están listos Jurado está listo Vaya No, me da un poquito de luces En que esto tiene que verse moviendo los pies Ajá Sugar, pues ya ha bailado este tipo de baile Solo necesito oír el sonido Y yo lo digo Vaya Pongan el sonido un poquito, por favor, Amanda Chú, pues ya ha bailado este tipo de baile Vaya, ya ha Señoras y señores, con ustedes Chuga, bajan la cabeza Betty la fea Vaya, ajá Decirle que me ponga los lentes Mira, Betty la fea Ajá, Betty la fea Vaya, ajá Entonces Cuchi Cuchi Y Kevin Si están listos DJ, póngasela por favor No, no, no A más o menos no Loz sape de la No ¡Gracias! 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 La única que no divirtió creo que fue la Dorm, ¡gracias! ¡La única que no se reía! ¡Lasme, vamos a ver! ¿A Ñalía le gustó a usted Ñalía? ¿Va cree que dos churros traías yo y tomelos acá el amor? ¡Gracias! Como que era así de la babosada Va a reírse A ver que se preocupa Yo me sangré ahí Estaba la ale arriba Pero yo le hacía la ale aquí así Estaba la ale arriba Y todo camarada Y el Perkio No, no chulo, no mire eso Estaba la ale arriba en aquella Ay, ay, ay La verdad es que La verdad es que Me volví a la espada para la casa hoy La verdad es que Como dice el dicho No hay más que por bien no venga No hubieran hecho lo que hicieron estos locos Cabal